Definitivamente hay muchas formas para ganar dinero en internet Recién compartí en el blog de Sintrabajar.com Una opción para ganar dinero con las cosas que ya no son útiles O que están ahí ocupando un espacio La idea es simple y poderosa Es tomar aquellas cosas que ya no usas Y hagas una venta de garage virtual Una venta de cosas usadas virtual Yo lo he hecho mucho tiempo y me ha funcionado bastante Hay cosas que ya no te gustan, ya no te sirven Te están ocupando espacio y que tú puedes vender Te voy a poner un ejemplo Esta subasta ya se finalizó Pero puse uno de mis muñecos en subasta Ahí lo puedes ver Uno de 1964 Que fui y compré Y lo vendí más elevado, a un costo más elevado De alguna forma ya no lo usé Pero si estuvo ahí Ya lo vieron, ya lo presumí Y ahora necesitaba venderlo Para que no me ocupara espacio Entonces pongo las fotos La descripción del muñeco Y la gente oferta En este caso lo puse como subasta Con un precio base Para que la gente lo comprara Te das cuenta Hay preguntas también Que ya no me dio tiempo a contestar Pero me dicen es de metal No, era de plástico Juguete 1964 completo Se va en subasta Y la opción es simple Tú podrías ponerle todavía una descripción mayor Por ejemplo, recuerdas este juguete Lo vendían en tal parte, etcétera Puedes darle una descripción mayor Y con beneficios Te vas a entretener Lo vas a poder presumir a tus amigos, etcétera Yo te recomiendo Que le tomes fotos De alta calidad Para que puedan ver las personas los detalles Te das cuenta Así pueden ver Completamente los detalles Esta por ejemplo Se la tomé con un Lente Un macro Para que captara todavía Un Un detalle nítido Del sello que tiene en el pie Y captó todo el detalle Para que se den cuenta Que es original Y demás Puedes Ofrecer Todos los Los productos que quieras Y en la entrada del blog Te comentaba Que puedes ponerle Una leyenda al inicio Como Estoy haciendo una venta Una venta de garage virtual Y puedes comprar varios productos Que voy a ir a estar colocando Que ya están colocados Aquí en mi cuenta Ve a Mercado Libre O alguna de De las plataformas similares Porque ellos ya tienen gente Buscando Esto Es un Marketplace Así se le conoce Es decir La gente llega Exclusivamente buscando Que comprar en estos sitios Y por tanto Es muy probable Que vendas También ayuda Con un poco De publicidad No debe de ser Comprada Un ejemplo Podrían ser los grupos Hay grupos especiales En Facebook Aquí te puedes dar cuenta Compras y ventas serias En Puebla Venta y cambio de celulares Autos usados Etcétera Tú Te unes a ellas Y ahí puedes Colocar Lo que tú estás vendiendo Y va a haber más posibilidades De que la gente lo vea O si tienes Alguna fanpage Por ejemplo Yo tengo una de ochentero Una de Recordando los ochentas Que aquí también estuve Colocando esa información Para que la gente Fuera y comprara Este juguete Entre muchas otras cosas Que vendí Ya vendí hasta Mi colección de Star Wars Y bien Esa es una opción Para que ganes dinero Para que ganes dinero extra Y además Podría ser hasta Algo ya fijo Que tú puedas Seguir vendiendo No solo lo tuyo Sino lo de tus vecinos Familiares Amigos Y podrías hacer Un gran negocio Créeme Funciona Yo por mucho tiempo Vendí cosas usadas De amigos Familiares Conocidos Etcétera Y me fue bastante bien Tanto Que traspasé al negocio A un amigo Y hasta el momento Lo sigue Lo sigo usando Y le sigue yendo Bastante bien ¡Suscríbete al canal!